¿Qué es la misión de Libero Puebla? Pues la misión de Libero Puebla es educar estudiantes para el mundo. Lo que buscamos es eso, que tengan una incidencia en la sociedad, que tengan una conciencia, que sean representativos de lo que la Compañía de Jesús ha sido a nivel mundial en sus casi 500 años de existencia. Hemos tenido enormes retos, enormes afrentas que hemos tenido que ir atendiendo para cuidar fundamentalmente, en primer lugar, la salud, en segundo lugar, la calidad académica y en tercer lugar, la viabilidad financiera de la universidad. Siempre hemos estado preocupados por contar con tecnología de vanguardia y entonces es importante irnos renovando, justo por ello el proyecto de evolución tecnológica de Libero. Básicamente lo que buscan es contar con una plataforma integrada, segura, pero sobre todo automatizada para poder asegurar, digamos, la operación del 100% de sus aplicaciones en cualquier lugar, en cualquier momento. Principalmente es una renovación total del centro de datos en sus capacidades de procesamiento, de cómputo, de almacenamiento. El descubrimiento, el diseño, la validación y la revisión de los requerimientos. Con esto nosotros pudimos asegurar y garantizar que el dimensionamiento que estábamos entregando a la Ibero cumplía con las necesidades actuales, pero también futuras. La implementación hacia el usuario tenía que ser transparente y fue durante, bueno, no está de más decirlo, durante el proceso de pandemia, en donde los sistemas informáticos tenían que estar habilitados el 100% del día. Cuando llegó la pandemia, pues sí hubo un problema muy grande, ¿no?, porque se cancelaron las clases. Entonces, pues al regreso, pues la Ibero sí nos proporcionó los medios suficientes para sentirnos como si estuviéramos, ¿no?, presencial, ¿no?, de manera normal, con las clases híbridas. Las distintas soluciones de Cisco ofrecen integraciones que les permiten a la universidad tener control, tener visibilidad, les ayuda a ofrecer una buena experiencia a la comunidad universitaria y les ayuda a tomar mejores decisiones de negocio. La vida se empezó a volver un poco más liviana y fácil gracias a, no sé, por ejemplo, el correo institucional, también los formatos híbridos, el formato de streaming. Todo esto, la verdad, me ayudó bastante a que eso que sentí al principio de la pandemia, que era como súper complicado y súper abrumador en muchos sentidos, pues al final se alivianara un poco más. La solución está integrada por una plataforma robusta en el centro de datos, toda la red del campus, la red inalámbrica y sobre todo una estrategia para poder asegurar toda la información independientemente de la conectividad que estés utilizando. Me puedo ir a la biblioteca o puedo hacerlo mientras estoy comiendo en la cafetería, o puedo hacerlo incluso cuando estoy en el lago, en el cenicero, en el estacionamiento. O sea, es muy útil tener el internet en todo el campus. Creo que los alumnos están contentos y están satisfechos del servicio que recibieron de parte de la universidad. Nosotros buscamos con nuestros socios estratégicos una empatía a nuestra metodología y filosofía. AXITY lo encontramos y la verdad el acompañamiento desde el día uno fue fenomenal. El trabajo en equipo, el profesionalismo y la constancia hicieron que el proyecto se dé de manera exitosa. Hoy la tecnología que contamos nos va a permitir adaptarnos de manera mucho más ágil y flexible a estos escenarios conocidos y desconocidos. Va de la mano la evolución del aprendizaje con la evolución tecnológica. Vivir la Ibero en sus pasillos, en sus aulas, en sus áreas abiertas, estando 100% conectado en todo lugar, en todo momento, hace que las barreras del aprendizaje desaparezcan. El uso de la tecnología es cada vez más importante. Lo necesitamos en nuestro día a día y también en nuestra educación para que sea una educación más completa. La tecnología al final es un medio para que podamos expresarnos de otras formas y pues ayuda mucho en el nuevo conocimiento que queremos obtener.